¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me pongo una mano, Chisela! ¡Ay, pero señorita! ¡Más! ¡Sacate más! ¡Como Chisela! ¡Sí! ¡Como Chisela! ¡Sacate más! ¡No será posible, por favor! ¡Nena, nena! ¡Chisela! ¡Sacate todo, por ejemplo! ¡Chisela! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Chisela! ¡Jennifer! ¡Chisela! ¡Oxígeno! ¡Veo doble! ¡Dame tu ramina! ¡Chisela, por favor! ¿Por qué no se van a saludar allá a su habitación, eh? ¡Váyase de acá yo mismo! ¡Eres mi papito! ¡Chau, papito! ¡Chau, mamita! ¡No! ¡Ay, no! ¡No se puede creer! ¡Veo! 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 ¡Veo, por favor! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo!